El cuarto pilar de los pilares de la fe es la creencia en los profetas y mensajeros de Allah. Creemos firmemente en que son humanos y no se deben adorar. Y que son mensajeros no se desmienten. Y que Allah nos ha enviado. Y que les ha revelado. Y les ha ayudado con señales, milagros. Somos testigos de que todos y cada uno de ellos han entregado y han cumplido su misión. Y han aconsejado a sus comunidades en la mejor de las maneras. Y han llevado a cabo y han informado de todo aquello que Allah les ha ordenado y no han ocultado nada. Y se han esforzado firmemente en todas sus posibilidades para poder llevar a cabo dicha misión. El primer profeta es Adam, la patsia con él. Y el primer mensajero es Nuh, Noé. Y el sello de los profetas y mensajeros es Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y todo aquel que después del mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, asegure que él es un mensajero y ha sido enviado, juro por Allah que es un mentiroso y es un incrédulo, lo que ha caído un grave error. Y no es posible que podamos creer en alguien que diga que ha sido enviado como profeta después de saber que el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, es el sello de ellos y Allah sabe más.